Mi compañera, mi flor más querida, mi amante, mi vida, está aquí. Estamos buscando que Condepa sea una organización política abierta, que sea una organización política preparada para llevar y conducir a Bolivia los desafíos del tercer milenio. Pero Carlos Palenque no da lugar a duda ninguna. Inmediatamente expulsa sin contemplaciones a Ricardo Paz de su partido. De expulsar al señal de Ricardo. Debo dejar claramente establecido que asumo plena responsabilidad de todo lo hecho y actuado hasta hoy. Carlos Palenque desplaza el tema político y lo convierte en un tema personal. No me hablen de ella, por favor. No lo hagan porque tienen mis sentimientos. Y él sabe que soy más compañera que nunca. Más compañera que nunca. Porque la compañera también está para decirle a él que te equivoques. Más compañera que nunca. Decirle, creo que te estás equivocando. Carlos Palenque acabó pagando el costo de mezclar demasiadas cosas. Un medio de comunicación con un partido político. Un matrimonio con los símbolos de una organización ideológica. Y una familia que las miserias de la política terminaron por destruir de manera dramática.